Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Habla Rex y estamos nuevamente implicadas cosas interesantes y curiosas añadiendo videos o cosas en general que bueno a ver si les encanta esta sección y bueno voy a hacer un triple noticia porque ya son noticias bastante cortas y bueno va a ser un muy poquito así cortísimas así que va a durar como alrededor de 10 minutos pero son tres noticias así que imagínense triple amenaza bueno DOOM celebra el lanzamiento de Final Fantasy Remake y ofrece un homenaje dice hoy en un día esperados videojuegos a través de mucho tiempo estrenó el lanzado remake de Final Fantasy 17 que por cierto a mí no me gusta tanto no es por lo que ustedes piensan sino porque está episodico y eso me parece raro me parece extraño que hayan hecho episodico ojalá que no se haga locura y que Final Fantasy 7 sea en PlayStation 4 y después 5 tengas que seguir lo otro en PC vaya como en dos meses o tres meses pero bueno como puedes imaginar tratar de situaciones no pasó de suplicidad a prueba tenemos que hasta DOOM rindió homenaje al proyecto de Square Enix por medio de redes sociales Bethesda publicó un nuevo arte de DOOM Eterna con un homenaje de lanzamiento de Final Fantasy 7 Remake que podemos ver a Dunslayer una espada mientras voltea a ver el nombre castillo se ha jugado FNAF 17 al menos ha visto la portada seguramente sabes que trata de recreación de la misma aparece creo exactamente en la misma pose voltea reactor chinra aquí está el DOOM Eterna mire cómo se ve con la torre y se ve con una espada y bueno esto es la parte bueno aquí no se muestra muy bien pero es la parte mismo con el reactor chinra es un homenaje bastante interesante se ve bastante bien otro y bueno dice algunas personas estos cuantes de DOOM son todas madre Animal Cross y ahora Final Fantasy Cloak ni me lo tienen esperando que haya banca un escenario de DOOM y bueno esta es la noticia esta me parece curioso el homenaje que han hecho de DOOM DOOM es una de las franquicias que tiene bastante easteries de varios juegos en sí en sus juegos tienen easteries de otros juegos y me parece curioso que han hecho esto me alegro que las compañías tengan esta como amistosidad entre sí aunque no son del mismo género pero me parece interesante bueno la segunda noticia es esta ejecutivo de la compañía golpea a su empleado por no tomar descanso del trabajo chule están pasando cosas así y bueno no es la ricolina esta pero bueno un empleado desafió de deseos superiores seguir trabajando ante el catástrofe de la crisis voy a decirle porque ustedes saben como es fue salvazmente golpeado de dicho superior en medio de la enfermedad china cancionó opinar con la policía llamada rector ejecutivo 48 26 años disculpen la empresa constructora ciudad sacada preguntaba de golpear a sus ordenados realización de instrucciones tomando descanso el trabajo y evitar la propagación de la de lo que ustedes saben la policía explicó que ejecutivo golpeó el empleado tenía un alrededor de 20 años la cara cabeza alrededor de cosas gobernador llamada a instanciar a la ciudadano a tenerse entrar y pasar a la prefectura de su ocasión de propagación de ustedes saben que del bicho ejecutivo enteró que el empleado había viajado de sandalí en su tumba unos días antes del incidente había desencadenado de encuentro violento concedida pérdida monetaria algunos sufren por la cuarentena algunos podían comprender determinados hombres de seguir trabajando bueno aquí vamos a ver la noticia lo que dicen algunos le dio una frenada no escuchó y así que lo rompió porque arrestaron instruir buena acción porque está probando la enfermedad dice el trabajo bajo los coeficientes de actual porque el bicho el problema mediado y otras toma como una amenaza real así que es como 10 mica a muerte no es controlada completamente hospitales economía proyecta y bueno esto es lo que mencionaba aquí prácticamente y mi opinión es que hay una parte bien y la parte mala el empleado no tenía que hacer casa y el ejecutivo le dijo quédate en casa y no 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 que yo quiero trabajar otro los japoneses tienen los chinos también tienen una cosa que ellos son muy exigentes con su trabajo ellos prácticamente no trabajar ellos para ellos es un es algo un pecado prácticamente quieren acordarse con el harakiri o lo que sea que hacen allá y no trabajar eso como que ellos son muy muy así muy cosas no como nosotros que prácticamente trabajamos ocho o diez horas y bajar el demonio todo eso si pudiera trabajar 24 lo hicieran pero su cuerpo no aguantarán y eso lo que ha pasado yo digo que cierta manera está bien que el jefe haya hecho tal vez fue más extremista y le dio su tremenda tunda tal vez se fue más de la cuenta eso sí podemos decirlo pero también tiene culpa el empleador que el empleado que le dijo que se quedara en casa y no otro porque él quiere evitar que de repente si tiene un contagio del otro no le pega lo de los demás que están trabajando en su oficina en el otro lado porque es verdad hay que desgraciadamente quedarse en casa si te dice el jefe y quédate en casa quedate en casa no esté haciendo tonterías o de repente tengo un problema de internet del otro tal vez se busca una manera de poder quedarte en el otro lado tal vez un servicio internet de un servicio celular lo que sea ya está bien no es como el país en la norte américa tiene ese problema de que no puedes tener un servicio de bueno internet y de celular y bueno dejando esta noticia fuera vamos a ver una noticia bastante buena e interesante que ha salido estos estudiantes universitarios joconesas asisten a graduación a través de robots esta cosa me ha parecido muy curiosa ya que miren cómo están los robots estudiantes universitarios tuvieron oportunidad de asistir a ceremonias de grabaciones remoto debido al bicho con un espectáculo humorístico permite a personas continuar sus vidas sin preocuparse de la peste esta que pasó si bien la enfermedad de gusamen canceló reuniones masivas la ceremonia particular se severa en Pusiness Brown University todo que continuó mientras el cuadro de estudiantes focales aceptan diplomas a través de aparte de robóticos bueno una cosa espero que no me moleste ustedes saben que porque tiene una musiquita ahí la voy a dejar bien bajo espero que ahí por favor no me molestes y se ven los robots ahí me imagino está feliz de graduarse no sé qué y está yo sé que está en batas en casosillos pero bueno felicidades muchas gracias tomala a ver tendrá estos subtítulos a ver subtítulos en auto translate a ver vamos a ver si lo podemos trasladar y podemos escuchar por lo menos ver algo a ver a ver español no tiene español 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 no tiene español no puede ser que no diga español 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 no tiene o bueno al menos en inglés al menos o mover el avatar para que reciba el diploma participan en online por zoom que es usado para el trabajo y la facultad de graduado con avatares robots y online que soporte online es completamente online en la ceremonia online está muy curioso como lo hace limpian la cosa se cayó la gorra como en la realidad esto está muy curioso y bueno tiene una bocita rockera ahí que es lo otro y bueno me parece muy interesante puedes estar con tu ceremonia de graduación y puedes hacer jejeje puedes hacer grabos aunque estén espantando ha sido corto mientras tanto en latinoamérica tenemos problemas algunos chiquillos de del cambio de la basura que son también unas personas esas personas hay que también respetarlas y alabarlas porque están haciendo un gran esfuerzo por tratar de mantener la ciudad limpia así que hagan el ruido que quieran porque en realidad ellos están haciendo un trabajo excepcional también los de la basura para conseguir esto terminar de decirlo mientras tanto que en muchas de las artes latinoamérica hay gente hay niños y niñas o adolescentes o lo que sea que voy a tomarme esto y lo otro y que no voy a estudiar nada esto que aquí se tiene que tratar de graduar y bueno puede estar pasando esto en muchos lugares del mundo porque la grabación va a ser así prácticamente online mucha gente por ejemplo hay mucha gente que se va a dudar digamos en septiembre, en diciembre ¿cómo va a ser? creo que le van a llevar el diploma ya esperemos que hagan algo así en otros países y bueno vamos a ver los comentarios antes de irnos me pregunto cuántos llevarán pantalones conseguir graduarse mientras boxe y su... ay no puedo decir la palabra haciéndose memoria de graduación solución interesante el dilema imagínate... no sé qué es eso fracaso... mmmm... última fantasía NIT NIT si saben alguno del juego de video ¿saben qué es? en toda prudicidad dicen ah por favor como asiste a la graduación hubiera sido incluso maestro que está asistiendo robot hubiera sido interesante también los maestros asistiendo robot pero bueno un dispoico futuro a nivel leak graduación personas mientras trajes materiales peligroso mascarilla antigas ajá patafog bueno me parece curioso lo que han hecho y chicos y chicas ¿qué pasa? ¿qué les parece esto? ¿va a aparecer en otros países? ¿o Japón tiene un poco más reducción? díganmelo en comentarios de las dos noticias que han parecido por ejemplo la persona que golpeó a su empleado prácticamente lo que ha pasado con DOOM del homenaje y esto de la graduación díganmelo en comentarios y esta que hay mis juegos más baratos y en la descripción no se olviden de comentar compartir like en la descripción y en otro video chao y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.